Muy buenos días y muy buen inicio de semana, esta semana en lo que ellas quieren platicaremos cómo formar el carácter de nuestros hijos. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa, lo que ellas quieren. Y el tema de la semana, cómo formar el carácter de nuestros hijos, pero lo vamos a dividir por partes. Yo creo que me encantaría iniciar con esta parte de dar demasiado y exigir muy poco, que creo que es el estilo más reciente de crianza en nuestros hijos. Y hay un escrito de Bob Dylan, y le voy a decir que Bob Dylan, pues no es un artista reciente, ¿no? Chicos de la edad podrán entender que esto lo dijo hace muchísimo tiempo, pero sigue, yo creo que nunca ha estado tan actual como en estos tiempos. Y se lo voy a leer literal, dice, escuchen, padres y madres de todo el mundo, y no critiquen lo que no pueden comprender. Sus hijos e hijas ya no están bajo su control. El viejo camino por el que ustedes han andado está envejeciendo muy rápido. Apártense del camino nuevo si no pueden ayudar, porque los tiempos están cambiando. Y a mí me gustaría iniciar con una pregunta, ¿qué es lo que usted quiere para sus hijos? No importa si son pequeños, si son adultos, si son adolescentes. Sé que esta pregunta se la ha hecho muy probablemente muchas veces, pero yo quisiera que ahorita pensara un poquito y participara con nosotros, qué es lo que usted quiere para sus hijos, qué le gustaría, qué quisiera para sus hijos. Le voy a dar nuestras vías de contacto, 3122-4266, 3122-4200, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. En Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Y tenemos un WhatsApp 3318-8076-41 para que usted participe con nosotros en el programa de hoy. ¿Qué es lo que usted quiere para sus hijos? Yo sé y estoy tan cierta, sin temor a equivocarme, que me voy a adelantar un poquito. Todos queremos que nuestros hijos sean felices, ¿verdad? Yo creo que esta es la respuesta de la mayoría de los padres y esto lo he escuchado muchísimo en las conferencias y en talleres. ¿Qué es lo que ustedes quieren para sus hijos? Pues que sean felices, ¿no? Obviamente, pues todos queremos que nuestros hijos sean felices. Y la segunda pregunta es, ¿y qué cree usted que haría felices a sus hijos? Todos queremos que nuestros hijos sean felices, pero ¿qué cree usted que haría felices a sus hijos? Y claro que esta nueva pregunta sé que lleva un desafío más interesante y la mayoría de las veces suele tomar a los padres por sorpresa. Porque si son muy honestos, lo que les hace felices a los hijos no necesariamente es lo mejor para nuestros hijos. No necesariamente. Entonces, aquí es en donde viene el desafío. ¿Qué cree usted que le haría felices a sus hijos? Y esto va a depender mucho de la edad, por supuesto. Va a ser algo que va a depender mucho de la edad. Porque si son pequeños, pues les haría feliz que nosotros les diéramos todos los caramelos que nos piden. Que les compráramos todos los juguetes que quieren cada vez que vamos al supermercado, ¿no? Si son adolescentes, pues que los dejáramos hacer lo que se les venga en gana. Eso los haría muy felices. Pero nosotros sabemos que hacer esto, sí, los haría muy felices a corto plazo, pero no sería formativo. Cuando nosotros somos adolescentes, estamos convencidos de que nuestras posibilidades son ilimitadas. Y de que podemos rehacer nuestras vidas las veces que queramos. Y hasta cierto punto esto es verdad. Por otro lado, en la edad adulta sabemos que las decisiones que nosotros tomamos en nuestra juventud, bueno, pues es lo que, en lo que nos vamos a convertir ahora que somos adultos. Cuando un chico miente por salir de algún problema, tiene más probabilidades de volver a mentir. Y a la larga, le va a parecer mucho más fácil mentir que decir la verdad. ¿Por qué? Porque mentir se vuelve una costumbre. Porque mentir lo ayudó en algún momento. Porque mentir fue lo que lo sacó adelante, ¿no? En algún problema. Créame que como terapeuta, he tenido la oportunidad de ver cómo estos hechos aparentemente insignificantes llevan a los niños a una tendencia más a tener actitudes que les generen, que les alivianen el camino que otra. Y los papás somos unos grandes cómplices en esto. Porque le voy a poner un ejemplo tangible en donde probablemente usted no alcance a ver esta diferencia porque no se dedica a lo que yo me dedico. Piense un poco. Cuando su hijo reprobó cinco materias, pues no va a llegar y va a decir, ¿sabes qué, mamá? O ¿sabes qué, papá? Pues que troné cinco materias. Porque sabe que haber reprobado las materias le va a generar una consecuencia como quizás que le quite el auto, quizás que ya no le permita salir los fines de semana, quizás que le recoja la mesada. Puros castigos que, créame, aquí entre nos, no tienen ninguna relación con el acto, ¿no?, de haber reprobado. Pero entonces el chavo, para evitarse esos castigos, falsificó las calificaciones. Y entonces, pues, se dan cuenta los padres que falsificó la calificación y se sientan y dicen, vamos a hablar con Mariano porque no es posible que haya reprobado cuatro materias. Y están tan centrados en el haber reprobado cuatro materias que dejan de lado el acto más grave. Porque reprobar, bueno, vamos a reprobar muchas veces en la vida y a lo mejor es una consecuencia de no haber estudiado. Pero falsificar después de haber reprobado es la falta más grande en este caso con el chico. Pero los padres se centran en cómo lo vamos a castigar por haber reprobado el examen, ¿no?, las cuatro materias. Y entonces empiezan a decir, mira, no, pues, quitarle el carro, la verdad, y no, porque quien la lleva soy yo, porque yo soy quien lo tiene que llevar todos los días temprano y me tengo que levantar súper temprano y me voy a complicar la vida. Entonces, el carro, pues, no, yo creo que no sería una buena razón para quitárselo. Digo, no se lo vamos a quitar porque nos vamos a complicar. Estoy de acuerdo en que quitarle el automóvil no es lo más acertado, pero no para alivianarle la vida a usted, señor. Quitarle el automóvil no es la razón el chavo no reprobó porque se iba en auto a la universidad. El chavo reprobó por otras razones, pero no porque tuviera un carro o porque ya trajera el carro. Reprobó porque no estudió. Y hay que buscar la razón por la que no estudió en lugar de quitarle el carro, ¿no? Pero como buscamos el castigo que más le duele, ¿y qué es lo que más le duele? Pues, lo que más le duele es definitivamente el carro. Y entonces, optamos por quitarle el carro o bien por no quitárselo, pero no porque ese es el castigo, sino porque quien nos castigamos somos nosotros. Y entonces, aquí es cuando cabe la frase del programa de hoy, ¿no? Dar demasiado y exigir muy poco. Vamos a corte. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. ¡Gracias!